En el Bajo Calima se viene efectuando una tarea para erradicar cultivos ilegales por parte del Estado. Hoy la personera de Buenaventura hizo un llamado respecto a lo que podría ser una especie de amenaza de orden público. La personera distrital Ingrid Arroyo denunció una situación que se viene presentando en las 200 familias del sector de Aguas Claras en inmediaciones al Bajo Calima. Este conflicto está relacionado con la erradicación de cultivos ilícitos que se hace en la zona. Las personas se han opuesto a que en cierta medida se hagan estos operativos porque no hay un programa de sustitución de cultivos ilícitos. Es un tema que consideramos que el gobierno nacional a partir de toda su política de seguridad democrática ha pretendido que se pueda dar el fortalecimiento al campesinado que de alguna manera ante las faltas de oportunidades ha tenido que acudir al tema del cultivo de la coca en algunas zonas rurales del Pacífico. La jefe del Ministerio Público teme que por esto se presenten enfrentamientos en la zona. Nuestra preocupación como Ministerio Público obedece a que se pueda presentar algún tipo de enfrentamiento entre los civiles campesinos de la zona con la fuerza pública, tendiendo la situación desesperada de ellos ante una falta de oportunidad. La personera pidió más apoyos a programas de fortalecimientos a los cultivos de cacao y otros productos que se puedan comercializar. Usted puede ver vía internet el noticiero de Buenaventura a través de la página www.soydebuenaventura.com Deben dar clic donde aparece el nombre y el logotipo del noticiero de Buenaventura y rápidamente acceder a la información de lo que pasa en esa región del país. Para que usted le cuente a los seres queridos y amigos que están en otra parte del país o del mundo que pueden saber todo lo que pasa en el bello puerto del mar a través de la página en internet www.soydebuenaventura.com dando clic donde está el logotipo del noticiero de Buenaventura el informativo que todo el mundo ve.